Yo soy Elfiriarte Díaz, vivo en Corozal Sucre. Los invito a que conozcan la empresa Honolido Ñaelfi. Este producto lo comencé en mi familia. Mi mamá lo hacía, lo preparaba y yo aprendí. En el 2017 lo comenzamos a vender en los tarros tapa amarilla, el que tengo aquí en las manos. Y con este comenzamos en el 2021 a vender la Honolido, la crema y el aceite. Mis productos se pueden hacer en aderezos. Sirven para la carne, para las ensaladas, el arroz. Lo recomiendan mucho los médicos para las personas que tienen cáncer, que tienen venas tapadas, que sufren del corazón y para personas con problemas en los huesos. Vende en línea ha motivado a Elfiri a estudiar de forma virtual y aprender nuevas cosas. En cada una de las asesorías conoció herramientas para aportar a su negocio. Acompañada de su hija, hoy sigue un plan de marketing enfocado en resaltar la tradición de su receta y las cualidades de la jonjolí como un alimento saludable. Estoy emocionada con esta iniciativa porque se han aumentado las ventas y tengo muchos seguidores. Gracias a la iniciativa de MilTip, porque todos en mi casa nos hemos contagiado. Y me gustaría que mis hijos y mis nietos quedaran con este legado.